de la Liga Regional de Fútbol de Atenas que tiene el torneo de Primera División A y le vamos a dar la bienvenida y las gracias al entrenador del conjunto moldense como es Jorge Salazar Paco te saluda Jorge, gusto de charla un ratito ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? Un gusto también de poder charlar con ustedes como siempre Cordero, lo primero que te pregunto es que análisis se pueden hacer del partido de ayer, triunfo importantísimo para seguir allí en el bloque de punteros y ahora saltar a la cima Sí, la verdad que fue un triunfo más que importante Donde sabemos que es un rival muy duro Uno siempre jugar contra estudiantes Siempre se le quiere ganar Pero no es tan fácil Ayer creo que el partido fue de ida y vuelta Donde lo pudimos ganar sobre la hora Pero por ahí también lo podíamos haber perdido Era un ida y vuelta que se había dado todo el segundo tiempo Y por suerte pudimos convertir Bueno, dos equipos que en el caso estudiantes Con muchos juveniles que tienen hambre de poder Seguir creciendo a nivel grupal Y por supuesto tener la oportunidad en la primera nacional Y que es un incentivo para ellos jugar ante un grande de la liga Como es Toro Así que se dio un partido bastante parejo Y que como decís vos se definió sobre cierre Sí, la verdad que sí Yo hablaba por ahí con los chicos del cuerpo técnico De haber sido un partido lindo para estar tranquilo Y mirarlo porque fue muy intenso Bueno, como decís vos Estudiante con muchos pibes Pero con mucha experiencia por ahí De jugar lo que es primera local Y bueno, un ritmo muy bueno Donde hubo situación en los dos arcos Y bueno, nos tocó en la última Poder poner el 2 a 1 Y quedarnos con los tres puntos Pero que lo que va a ser para este torneo Va a ser más que importante Pensando en lo que está haciendo el rendimiento de Toro Ya han quedado libres Así que han jugado 10 partidos Han ganado 7, han empatado 2 Han perdido solamente 1 Jorge, ¿cuál ha sido la clave para esta regularidad? Y por estar en la cima de la tabla de posiciones Mira, yo siempre digo La madurez que han tenido estos pibes De acá de molde En su mayoría creo que eso es la clave Y más los refuerzos que hemos traído Que han calzado justo Donde están teniendo un buen rendimiento Eso también nos ha favorecido a estos pibes Por ahí que le han traído madurez Y bueno, el partido tras partido Creo que se van asentando Y van mejorando Y eso es más que bueno Pensando también en lo que viene ¿Se empieza a ver ya quiénes son los equipos Que están para pelear arriba? ¿O todavía falta mucho, Jorge? Mira, hay equipos Bueno, estamos todos ahí juntos Lo que es Dess, Atena, Belgrano Bueno, yo creo que Que va a estar ahí Entre esos equipos Que al último Han conseguido por ahí Una regularidad Y eso va a ser Creo la clave Del que esté El equipo que Siga manteniendo esa regularidad Va a ser el que marque diferencia Se viene Independiente Dolores Ahora un equipo Duro En general Cabrera Y además necesitado Para salir de la zona complicada Así que es otro gran desafío Para el grupo Sí, yo creo que Yo siempre le digo a los chicos El partido más importante Siempre el que viene El más duro Donde vamos a cancha Donde nadie te regala nada Sabemos que Dolores En su cancha Va a ser un equipo fuerte Donde, como decís vos Van a querer sacar puntos Para seguir mejorando Lo que es el tema promedio Y bueno Y nosotros con nuestras armas Con el envío anímico De haber ganado A un equipo como estudiante Yo creo que Vamos a ir a Buscar lo que es Los tres puntos Por último Cordero Agradeciendo estos minutos Bueno, recién veíamos La salida de los hinchas De estudiantes Rumbo a Santa Fe Para jugar por este partido Por Copa Argentina Para alentar a su equipo En este caso estudiantes Pero Toro estuvo En una instancia De Copa Argentina Jugando contra el Independiente Fuiste parte de ese plantel ¿Cómo recordás Ese abril de 2015 En donde Realmente hicieron Hicieron historia Con Alianza? Mirá, sí Estaba escuchando Justo las notas Y bueno Que le preguntaban A ellos los hinchas Y la verdad Que es un recuerdo Muy lindo Bueno Esos momentos Que te regala la vida Que uno no se los olvida Nunca más Y bueno Ojalá que Que estudiante Hoy tenga Tenga un buen resultado Yo creo que Que si está bien Y concentrado Lo va a lograr Y bueno Y después A lo que va a ser La llave Después pasando Si le toca pasar Que va a ser Con Chaco Forever Que tampoco Una locura Que pueda seguir pasando Ojalá que Anden bien Y como te digo Que saquen un buen resultado Jorge Te agradezco un montón Este minuto con nosotros Desde ya Todos los éxitos Para lo que viene Estaremos en contacto Seguramente Te mando un abrazo Bueno Como siempre Un agradecido Muchísimas gracias Y como siempre Abrazo grande Hasta luego Ahí está la palabra De Jorge Salazar El entrenador de Toro Luego de vencer Dos a uno A estudiantes Además En cuanto a los resultados Falta completar la fecha Esta noche Se va a cerrar 22 horas En el partido Entre Atlético AL María Entre Atlético San Pacho Pero además Repasamos los resultados De esta fecha Once Atenas y Belgrano De Vicuña y Maquina Igualaron 0 a 0 Fue empate en uno Entre Ateneo Vecinos Y Everton Albert y Renato Anoche también Igualaron 0 a 0 Fue empate en San Basilio Dos a dos Entre Atlético Y Juventud Unida Independiente Dolores Dio la gran sorpresa De la fecha Y derrotó En condición de visitante 1 a 0 Deportivo Río Cuarto Lo decíamos Toro Ganándole 2 a 1 Estudiantes San Martín de Vicuña y Maquina El día viernes Derrotó 2 a 1 Municipal de Ale María Info empate en uno Entre Acción Juvenil De General de Eza Y Luzgar de Riveros De Alciera Gijera La autora roncedo De Alciera Gijera Fue el equipo libre De esta fecha once Del torneo de primera división A De la liga regional Vamos a marcar Una nueva pausa Y ya venimos con mucho más And this is what I should